Hola, bienvenidos todos en M.S.A.R.M.265 con la séptima o octava edición, creo que octava, de Walking Dead The Game. Para iPhone, Xbox 8 o iPad, episodio 5, no time left. He would have come back. That's right, Sweet Pea. I'm sorry. I'm sorry. Shh! It's okay. It's okay. Hey, your arm's gone. Why? That's so scary. I had an accident. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Let's get out of here, okay? Yes, please. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. I'm sorry you had to see that. He was going to kill you. And take you. Yeah. Which way out? Through there. No, I know. Satanic boy, I don't have a head of walking. Nothing. What the fuck? I'm again, not sure. It didn't bite you. Yeah. I know it. Buster. Estás cubriendo en todo aquel que maldito Tuví que entrar a un montón de ellos para llegar aquí Esa es la forma que nos vamos a salir de Savannah Necesitan cubrirse de pellejo o hueso de caminantes para hacerse pasar por los caminantes Oh no Creo que el time se que no te va a gustar pero si quieres salir de acá De descubrirte de esto ¿Estás listo? Un poco más Quiero ser seguro Un poco más Es tan pesado No sé si era necesario para hacerse No sé si es Ahí, eso puede hacerse Espero que Y estás perdiendo algo Pensaba que fuera Pensaba que fuera fuera Pensaba que fuera fuera Gracias No sé si es Estás cerca de mi Y cambie muy lentamente No miras Y no te preocupes No te preocupes Se esta poniendo bueno, no se si que lo van a hacer Se esta poniendo complicada la cosa, pero voy a terminar este video, voy a terminar ahora, pero el episodio se terminará completo en todos los videos que hay ahora